Música 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 Ya, como es? No te acuerdas el mismo momento que me dejaste sin lucha? Con quien voy a luchar en ese mismo momento? Pero papi... No, 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 no entiendes algo Playadores es mi show Con quien voy a luchar? No sé Mira Que te parece ser equipo con este señor? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Pero no te olvides Que la de hoy es mi show ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Nadiadores! El próximo...